Por ejemplo, tienes un embudo sencillo que todo contenido te lleve, o sea, la gente hay que aprovechar todo el contenido, el contenido no puede quedar simplemente en un contenido, sino el contenido, si ves este vídeo, la gente que esté viendo este vídeo en YouTube, ves que justo debajo siempre ofrezco algo gratis, un enlace que te lleva a una página donde me das el email, el nombre y yo te doy un PDF o te llevo una masterclass. Entonces, ¿qué consigo con eso? Convertir una persona que es espectador o espectadora de un vídeo mío en un lead, una persona que me da ya su email y que podemos establecer otra relación de confianza. Y es importante que la persona sepa eso y que de ahí yo le voy a poder invitar a otro, de ahí van a tener opción de adquirir un programa mío o un programa de otro valor, un programa de otro valor porque lo que quiere es evolucionar, pero por supuesto va a tener muchísimo más contenido, muchísimas más acciones gratuitas. Entonces, eso es súper importante también, Edu, que lo pongas cuanto antes en marcha y eso es sumamente sencillo. Sí, además que es una cosa que quiero hacer, ya hace tiempo lo llevo en mente porque el embudo que tengo es tan sumamente básico como lo que acabas de decir, llamada a la acción, oye, si quieres, pues tienes una, a lo mejor con algún post o con lo que sea, pues mandame un mensaje, tienes una asesoría personal conmigo, tal cual, y ahí acaba el embudo. O sea, no, vale, bueno, es un embudo sencillo, más mínimo no puede ser, vale, pero el siguiente paso es este, entonces yo lo que te recomiendo, porque es lo típico que se va dejando, 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 es que te pongas un día en el calendario y digas, el lunes de la semana que viene o este jueves, esto es prioritario, esto es el objetivo prioritario, yo cada día tengo un objetivo que es prioritario, que lo tengo que llevar a cabo sí o sí. Entonces, hazlo así porque si no lo dejas pasar y eso no deja de ser, si generas contenido es un goteo. Después, yo hice una cosa muy similar a esto que tú has comentado y es muy sencillo y me funcionó súper bien y fue, hice una secuencia de stories, en un stories puse, o sea, me fui a Canva y creé un diseño vertical con cinco o seis plantillas, ¿no? Donde daba una serie de códigos, la primera plantilla es la promesa. Estos son los principales, no sé qué realmente, los cinco factores que tumban o destrozan una carrera musical, por ejemplo. Factor, y ahora, siguiente plantilla, tú le das al history, plan, factor uno con un mismo diseñito que eso lo haces en Canva en diez minutos. Factor uno, ta, 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 ta. Factor dos, falta de mentalidad porque no sé qué, factor tres, pa, 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 pa. Y la última plantilla es, mándame un mensaje directo aquí en Instagram, o sea, el tema es no sacarlo de ahí. Mándame un mensaje directo y dime si te identificas con algunos de estos. Entonces ya generas una conversación y de ahí si tú le ves, oye, si quieres que tengamos una sesión y vea cómo te puede ayudar, pues te lo llevas y ya haces un zoom o una llamada si ves que es un proyecto serio y que tal, ¿no? Entonces, le has aportado algo de valor, esa persona se identifica contigo, te ha mandado un mensaje, o sea, que ahí hay ya una relación que avanza y de ahí puede terminar en un zoom, en una llamada y si ves que necesitaría algo más, le puedes ofrecer algún servicio de mentoría. Eso es muy sencillo y eso funciona muy bien. Sí, además es, seguramente funcionará mejor en Stories que haciendo Carrusel, ¿no? Carrusel es mejor el post, suele tener también menos gente. Y lo que yo hice ahí realmente no fue pedirle un mensaje, sino le puse, di esos titulares y dije, ¿quieres descargarte un PDF con estos puntos más desarrollados o con, no sé, sabe, como algo más completo? Ah, le diste el in-magnet ahí, claro. Claro, y ahí empezaron a bombardearme con mensajes privados. ¿Qué pasa? Que el algoritmo de Instagram dice, oye, este Dani recibe muchos mensajes privados, esto es que la publicación es interesante, le da más chance a esa publicación antes de que pase 24 horas y se borre. Y yo lo que hice fue copiar un mensaje, lo tenía copiado. Tú sabes que con el teclado del smartphone tú tienes como una acción de teclado rápido que tú pones una letra, una palabra y sale lo que tú quieras, ¿no? Entonces yo ponía, imagínate, te, te, y salía el texto de muchas gracias, aquí tienes el PDF que te he prometido. O sea, yo simplemente ponía, te, te, da, toma, te, te, da, toma, iba rápido y era copiar y pegar. Y le mandaba y les llevaba ya a una página donde tenían que dejarme el email y los convertía en lead. Bueno, pues de una acción de esa yo conseguí, eso que hice fueron como 80 leads, 80 personas que me dieron su email gratis. Si lo haces con una campaña, 80 leads te puede costar más de 100 euros. Un lead hoy en día convertir a alguien que te deje su email con una campaña en Instagram, en Facebook, en YouTube, te sale en mi sector más de un euro, ¿vale? El coste por lead. Entonces imagínate ese tipo de acciones y tú lo vas repitiendo, no solo el algoritmo de Instagram te va a premiar, sino que estás consiguiendo generar un tráfico y cualificar de alguna manera, ¿sabes? Sí, hijo, un embudo muy, también sencillo, pero la verdad es que muy... Y voy a ir un poquito más allá. Alguien me da el email, me ha mandado un mensaje privado en Instagram, me da el email, yo le doy un PDF, se lo mando por email, pero le digo a mi CRM de email que cuando alguien me dé el email, al día siguiente entre en una secuencia de cinco emails para que me conozcan más. Y ahí cuento algo de mi historia, algo de autoridad, algo... Y luego, el quinto email, donde ya evidentemente ha habido una relación, le digo, oye, si quieres que hablemos, ver dónde yo te pueda ayudar, si vas que tu proyecto, tal, ¿no? Y ahí ya le puedes llegar a ofrecer algo. ¡Gracias!